¿Son todas las grasas iguales? ¿Deberíamos acabar con ese miedo irracional a las grasas? Desde nuestro canal JMX Calisthenics intentamos poner solución a este tema tan a debate. Después de este vídeo, espero que te quede claro cuáles son las principales diferencias entre las grasas comestibles. Dicho esto, ¡empecemos! Bien, lo primero es entender cuáles son los principales tipos de grasa. Y agrupándolos en cuatro grupos, podríamos decir que existen las grasas trans, la grasa monoinsaturada, la grasa saturada y la grasa poliinsaturada. Si es la primera vez que escuchas estos términos, no te agobies porque ahora pasaremos a explicarlos de uno en uno. Y empezaré por la grasa que es mejor ni verla. Y es sin duda la grasa trans, las más perjudiciales, las que debemos evitar a toda costa. Se producen tras la hidrogenación de las grasas vegetales líquidas para hacerlas más sólidas. Un ejemplo claro de esto es la margarina. Su consumo está directamente relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular, empeorando nuestros niveles lipídicos en sangre. Sus fuentes serían sin duda los productos procesados. Como he dicho, la margarina, pero también la repostería, gollería, galletas, comida rápida fast food, alimentos precocinados, en fin, toda esa comida chatarra. Ahora, todo lo contrario. La siguiente es la grasa que siempre es saludable. Se trata de la grasa monoinsaturada. La que proviene del aceite de oliva, el aguacate y algunos frutos secos. Este tipo de grasa mejora el perfil lipídico en sangre y disminuye el riesgo cardiovascular. Sería el otro extremo de las grasas trans y el tipo de grasa que debería predominar en nuestra dieta. Bueno, hasta aquí no he dicho nada nuevo o nada que no es fácilmente intuible. Pero sí que te pediré que a partir de este momento centres tus atenciones para que puedas entender bien cuáles son los restos de tipos de grasas y sus principales matices de cada una. Y digo esto porque te presento a una grasa que es de doble filo, la grasa saturada, que puede ser buena o mala en función de su fuente. La grasa láctea es una grasa saturada cuyo principal ácido graso característico es el ácido butírico, con propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Presente en la mantequilla y los lácteos. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene consumir lácteos desnatados si es una grasa beneficiosa? Otro tipo de grasa saturada es la que está presente en el aceite de coco, los también llamados triglicéridos de cadena media, cuyo principal ácido graso es el ácido láurico, con propiedades antimicrobianas. Este tipo de grasa supone una fuente muy eficiente de energía para nuestro cuerpo. Además, no se acumula como grasa corporal, por lo tanto, podríamos decir que es también una grasa beneficiosa. Y también es grasa saturada la que está presente en la grasa del cacao, cuyo ácido graso saturado principal es el ácido esteárico, con propiedades anticancerígenas. Su fuente sería el chocolate muy negro, y cuando digo negro me refiero al 85% o más, puesto que el problema de los chocolates no es el cacao, sino todos los aditivos, azúcares y otro tipo de grasas de mala calidad que se le suelen añadir a chocolates que no son tan puros. Estos serían ejemplos de grasa saturada beneficiosa. Con esto no quiero decir que te puedas atiborrar a todos estos alimentos, pero sí que puedes incluir un par de lácteos enteros fermentados, incluso algo de mantequilla al desayuno, una o dos cucharadas de aceite de coco al día, y disfrutar de ese chocolate negro que siempre te ha gustado, pero que no has podido consumir por miedo a que este tipo de grasa engorda. Y hasta aquí todo muy bonito, pero llego a la grasa saturada que no es tan beneficiosa. De hecho es bastante perjudicial según los estudios y la evidencia científica. Hablamos del ácido palmítico, un tipo de ácido graso saturado, inflamatorio y que aumenta el colesterol sanguíneo y sobre todo el colesterol más aterogénico. Presente en el aceite de palma, que se utiliza sobre todo en productos procesados. También presente en la carne procesada, es decir, embutidos, hamburguesas, salchichas. Por lo tanto, deberíamos evitar tanto el aceite de palma como la carne procesada. Deberíamos evitar sobre todo alimentos procesados. Y luego también está presente en la carne roja o carne más grasienta, digamos. Y este tipo de carne, pues tampoco te diré que la tienes que evitar, porque también depende de si la carne proviene de animales más industriales o estabulados o si proviene de animales salvajes o de pasto. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que la carne de animales estabulados tiene más contenido en ácido palmítico y por lo tanto no debemos abusar de este tipo de carne. Si por el contrario tienes acceso a animales, a carne de animales más salvajes o de pasto, que puedan, que estén alimentados con pasto, pues este tipo de carne tiene menos contenido en este ácido graso palmítico y es por lo tanto una mejor elección. Así que recapitulando, evitar productos procesados, sobre todo si tienen aceite de palma y evitar carne procesada o carne más industrial, favoreciendo el consumo de carnes grasientas que provengan de animales que hayan sido alimentados con pasto. Llegamos al último tipo de grasa. Esta última grasa puede ser esencial o mortal. Y me refiero a la grasa poliinsaturada. Empezando por la grasa poliinsaturada de origen vegetal, cuya fuente son los aceites vegetales ricos en omega 6, como el aceite de girasol, de maíz o de soja. Y este tipo de grasa poliinsaturada es perjudicial porque se trata de aceites fácilmente oxidables, sobre todo a altas temperaturas, es decir, fácilmente oxidables cuando estamos cocinando con ellos. Por lo tanto, no te recomiendo cocinar con este tipo de aceites. Todo lo contrario ocurre con la grasa poliinsaturada de origen animal, cuya fuente son los pescados azules ricos en omega 3, como el EPA y el DHA. Estos tipos de ácidos grasos son totalmente beneficiosos y esenciales. Disminuyen el riesgo cardiovascular y son una buenísima elección para cuidar de nuestra salud. Y existe otro tipo de grasa poliinsaturada de origen vegetal, pero que no he querido incluirla en el mismo saco que el de los aceites oxidables. Y me refiero al origen vegetal que tienen las nueces y las semillas. Alimentos que son ricos tanto en omega 6 como en omega 3. Un tipo de ácido graso omega 3 diferente al de origen animal, que es el ácido alfa linolénico, pero que también es beneficioso para la salud. Y si te fijas, intento poner énfasis en ese omega 6 o omega 3, puesto que debemos tener en cuenta que debe haber un equilibrio entre la relación de estos tipos de ácidos grasos, entre el omega 6 y el omega 3. Por eso, los aceites vegetales ricos en omega 6 son perjudiciales y en cambio, las grasas poliinsaturadas más ricas en omega 3 o incluso ricas en omega 6 y omega 3, pues son mucho más beneficiosas para la salud. He decidido hacer una especial mención al huevo. Un alimento que durante mucho tiempo ha sido demonizado por su gran contenido en colesterol, pero que es sin duda un alimento que puede ser muy beneficioso, teniendo en cuenta la relación de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos saturados es bastante favorable. Y además, teniendo en cuenta que no hay evidencia de que el colesterol dietético afecte al colesterol sanguíneo, podemos incluir huevos, sobre todo huevos procedentes de gallinas camperas, en nuestra alimentación. Y vuelvo a resaltar la importancia de que las gallinas sean camperas porque así tendrán un mayor contenido en omega 3 y serán mucho más beneficiosos sus huevos para nuestra salud, pudiendo incluir uno o dos huevos al día sin problema. Como he dicho antes, siempre y cuando provenga de gallinas camperas. En resumen, la grasa trans es la grasa más perjudicial y la que está presente en los alimentos procesados y debes evitar. La grasa monoinsaturada es la grasa saludable, presente en el aceite de oliva y en los aguacates y frutos secos. Este tipo de grasa tiene que abundar en tu dieta. La grasa saturada hemos quedado en que puede ser buena o mala en función de su fuente. Como consejo, te diré que los alimentos procesados incluyen una grasa saturada de peor calidad que la grasa saturada que puedes encontrar en alimentos más naturales. Y la grasa poliinsaturada puede ser muy beneficiosa y esencial si proviene del pescado azul o de las nueces y semillas, pero que no es tan beneficiosa si es la que está presente en los aceites vegetales ricos en omega 6. Mi última recomendación es que consumas sobre todo grasas más naturales y que evites las artificiales, como ya digo, evites los alimentos procesados. Es, en resumidas cuentas, el mejor consejo que te puedo dar. Espero que te haya quedado, después de ver este vídeo, más claro cuáles son los tipos de grasa y las principales diferencias entre ellas. Cuáles son más saludables y más perjudiciales. No olvides que estoy en Facebook para tratar alguna cuestión que se te ha quedado en el tintero y quieras resolver. Un placer para mí estar aquí tratando de nuevo este tipo de temas y agradecería un like, me gusta, si te ha interesado el tema y quieres seguir aprendiendo conmigo. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!